El contenido de audio está ganando cada vez más espacio en Internet. Además de proporcionar información detallada, los audiolibros son ideales durante el ajetreo de nuestra vida cotidiana, ya que se pueden escuchar mientras se hace otra cosa. Puede escuchar un audiolibro de camino al trabajo, mientras hace ejercicio en el gimnasio o incluso mientras prepara una comida. La conveniencia de este formato se ha vuelto más popular en un mar de miles de otros formatos más complejos que requieren más tiempo y atención. Sin embargo, una buena calidad de audio requiere que se tenga cuidado al grabar. Entonces, hoy vas a descubrir cómo narrar tu primer audiolibro. Primero, ¿qué es un audiolibro? Un audiolibro es la narración de un libro en el que se adapta el contenido escrito para una versión estrictamente audio. Un narrador o actores pueden narrar el libro completo o una versión resumida. Todo depende del libro y del objetivo. Los sectores que más invierten en audiolibros son la literatura, los cursos de idiomas y los contenidos educativos. Actualmente, muchos creadores de contenido también están creando versiones de audio de sus libros electrónicos y otro material escrito. ¿Por qué es importante la calidad de un audiolibro? Imagina esta situación. Estás escuchando un audiolibro sobre recetas y en medio de una receta hay algo de ruido en la grabación. Además de no poder escuchar todos los pasos de la receta, el audio no será agradable de escuchar y al final no se lo recomendarás a nadie. Un sonido limpio, claro, objetivo, que oriente bien al oyente es clave para generar una mayor conexión e identificación y transmitir adecuadamente tu mensaje. En última instancia, esto aumenta la autoridad de su marca y demuestra su dominio del tema y el contenido que está proporcionando. Narrar un audiolibro con precisión también evita fallos de comunicación. Los usuarios consumirán el contenido sin problemas técnicos que impidan la comprensión precisa de lo dicho y los disuadan de escuchar hasta el final. Siete consejos para narrar hábilmente un audiolibro Estás listo para narrar un audiolibro pero necesitas asegurar la calidad de tu contenido. Mira los siete consejos que hemos preparado para ti. Uno, prepara un guión. El guión es crucial para un e-book de calidad. Sin un guión, su contenido puede ser de difícil acceso ya que no será tan atractivo para las personas que buscan algo en formato de audio. En este punto, quizás te estés preguntando, pero no necesito solo narrar mi contenido escrito. Cada tipo de contenido requiere una estructura diferente para abarcar diferentes audiencias y formas de consumo. Los audiolibros no son diferentes. Un texto que es excelente para leer puede no ser tan fluido cuando se habla. Por eso es necesario desarrollar una hoja de ruta específica y adaptar el material existente. Todo tiene que sonar claro. Elimine las imágenes y los subtítulos que no tienen sentido. En este punto, reconsidere cómo presentar los datos gráficos y cómo reemplazar los CTI por llamadas más inteligentes en este nuevo producto digital. Dos, practica, practica, practica. Los audiolibros suelen ser muy densos y necesitan una adecuada preparación a la hora de narrarlos. Menos cortes y pausas aseguran una entonación más lineal y un contenido más consistente de principio a fin. Los errores de dicción y el nerviosismo contribuyen a que te sientas más incómodo a la hora de grabar y no conectes tanto con el público. Solo hay una forma de evitar esto, mucha práctica. Lea todo el guión como si lo estuviera grabando, escriba lo que necesita mejorar y vea si el texto tiene sentido en su narración. Si es posible, pídale a alguien que escuche mientras practica, tendrá un oído más crítico y podrá señalar lo que es bueno y lo que necesita más atención. Tres, usa equipos de calidad. No es solo el narrador el que necesita estar listo para generar buen contenido. Su equipo puede influir en gran medida en el producto final. Los problemas técnicos como el ruido, el sonido amortiguado, los cortes de edición mal ejecutados y la música muy alta pueden afectar negativamente su grabación de audio. Utilice un buen micrófono y filtro de micrófono. Hay diferentes modelos de micrófonos, como la velir y un micrófono direccional que se utilizan para grabar audio. Contar con una computadora y un programa para grabar audio y editar, asegurando un buen desempeño. Audacity es un excelente programa gratuito que puedes usar para este propósito. Cuatro, mantente hidratado. Estar hidratado ayuda en la narración de un audiolibro, puedes creerlo. Dado que se requieren unas pocas horas y, a veces, incluso días para la grabación, su voz debe guardarse y descansar durante el proceso. Beba mucha agua para asegurarse de que su garganta no esté seca, pero evite las bebidas frías. Con estas precauciones, tu voz durará más y brindará un sonido más fluido y agradable a tus grabaciones. Cinco, mantén una buena postura. La postura ayuda a evitar que pierda el aliento y mantiene el ritmo de su narración. Tu discurso también saldrá más claro y suave, así que no creas que es indispensable. Mantener una buena postura ayuda a no cansarte mientras lees. Si es posible, haz algunos estiramientos antes para estimular la circulación y sentirte más cómodo hasta el final de la grabación. Seis, mantén el mismo tono de voz durante toda la grabación. Un audiolibro con varios tonos de voz es lo mismo que un libro cortado en varias partes, la información, que es la más importante, acaba perdiéndose. Dado que nadie quiere contenido inconexo y fuera de ritmo, su tono de voz entra exactamente para hablar con la audiencia correcta y brindarles un diálogo más interesante. No olvide que existe una manera de hablarle a su oyente que puede ser más relajada, más formal o más informativa. Todo depende del propósito del material y de quien lo esté escuchando. Crea un vocabulario con palabras y expresiones que puedan ayudar en la construcción del guión y utilízalas como base para todo el audiolibro. 7. Aprende de las críticas Este consejo es la guinda del pastel. Narrar un audiolibro requiere cuidado y es normal que se cometan errores. La retroalimentación siempre es importante para que aprendas a usar las críticas a tu favor y mejorar aún más. Cada lección aprendida es una nueva oportunidad para poner en práctica lo aprendido. Por lo tanto, cuando termine su audiolibro, no olvide enviárselo a algunas personas y pedirle su opinión honesta. La narración es clave para un buen audiolibro. En este video te contamos lo importante que es una buena narración para los audiolibros. Como un puente, el habla puede llevar información a los oyentes y garantizar una buena comprensión del contenido que se presentó. Es por eso que brindamos estos 7 consejos que van desde aspectos técnicos, como tener un buen equipo para grabar y editar audio, hasta aspectos físicos que marcan la diferencia, como la hidratación y una buena postura. También hablamos sobre cómo el ruido y la mala edición pueden interferir con la absorción del contenido. No te pierdas nuestros siguientes videos donde vamos a compartir tips para garantizar la calidad de sonido de tu grabación. Si te gustó este video no te olvides darle un me gusta, compartirlo y dejarnos un comentario. Nos vemos en el siguiente video.